sí para mí que sí por bajo es que por bajo queda una una esquinita que miran sólo cuatro cuatro botellas cinco pulsantes uno dos tres cuatro cinco consejos cerca no van tan lejos cerca 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 sólo donde llega la luz no vamos a ver voy a ponerle otro 3 vueltas 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 ay no me dejo darle vuelta al seco con lenta que le paso a la bruta me tocaron si bien raro busca puro chango cuidado 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 melissa dale la otra revolver y la melissa está cerca y le encuentro la melissa no pero no hay quiebra no hay quiebra es que no puede ahorita solo una no escuchen mi voz busquen en el tronco del árbol busquen en el árbol busquen en el árbol busquen en el árbol arriba del 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 árbol a la derecha arriba arriba y la encontró la chiclina ve cuando no miras y ando tentando mira cuando miramos llegar a agarrar para guiarlos por la voz donde estará allá está sigan mi voz siga mi voz siga mi voz siga mi voz el que le gusta manejar la maquinita en contra de la botellita el que sabe el que sabe dónde está el freno y la contra de la garza y se queda el seco ah mi amor quería salir junto conmigo vaya qué hay ah no falta un poco dale entonces que casi terminamos vaya continuamos vaya estamos casi red y quedan cuando la melisa la chicle y pey 3 a la garza que faltan tres botellas por eso 1 2 3 vuelta 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 vaya listo 1 de 3 ya busquemos que busquen 1 2 es de la cara y para los maridos pero en contrato 2 y ya lo que la voy a encontrar cómo lo agarrar el amelizo por ejemplo el que se para pela puso 8 h este bichito sugar ay qué lindo la cabeza la cabeza en la cabeza la verdad que el chat de corte agacharte pp a la izquierda pp ahí ahí y falta una que la roja chiquita con la garza pues la chiquita con las que le pasó jajaja agua estaba vaya faltan tres señoras y señores amarre por favor amarre 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 como la mueva esa muchacha amarre amarre, amarre, amarre no, no, aquí cerca si, tres, las últimas tres, imagínese si la ponen muy alta, no se va a descansar la mejilla no, pero si me la ponen muy alta y la otra, si alta, si alta como la vamos a hacer ya se fueron todas aquí, aquí, aquí aquí está el hombre vaya, dos cuchumbas dos botellas y tres participantes y la otra no está dos botellas vaya, vuelta, 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 vuelta uno, dos, tres, ya busquen busquen, busquen, busquen a la izquierda a la izquierda sigan mi voz sigan mi voz sigan mi voz sigan su voz cariño cariño caliente, 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 caliente cariño y jajaja para que no avisa tenía tiene campo complejo de paulito de verdad vaya a estar en la melisa y la ley se lleva un golpecito vaya continuamos la única mica venga 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 continuamos amarre por favor mamá de mamá de mamá de la final señores y señores esta es la final ya quedó nomás pey y la chiclín tercer lugar la melisa así es y vaya estamos red y vuelta 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 va a querer la iban y vaya 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 lo vamos a poner a los dos aquí agárrense de la mano te vamos a poner vaya 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 pongas de aquí espérenme espérenme vaya pongas de aquí vaya 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 voy a estar viendo un pey y no se mueva que no va a perder no se mueva vaya no se mueva que si no pierden yo le voy a dar una pista nomás vaya escuchen todos por favor está esta es la final no se vale que le digan nada sólo voy a una pista yo le voy a decir nadie le va a decir nada por más que se le quiera no lo van a decir izquierda caliente ni derecha ni nada de nada ni frío ni nada sólo le voy a decir caminen para el frente recto y no están a la El problema es que ustedes se sueltan y aquí se sueltan. ¡Shh! ¡Abuela! ¡Shh! ¡Shh! ¡Carate, Ampe! ¿Le gusta el salito, Ampey? No, Ampey, deja el palo de nuevo. ¡Sigan, Ampey! Busque uno más chiquito. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto, hermano? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto que nos va a pegar? ¡Ay, ay, ay! ¡Esta diabla está loca! Ya se perdieron a dos. Ya se perdieron, ¿no? ¡Una, siga, Ampey! ¡A mí me andan aquí! ¡A mí me andan aquí! ¡A mí me andan aquí! ¡A mí me andan aquí!